¡Suscríbete! ¿Qué hicieron antes del matrimonio? ¿Por qué? ¿Qué hicieron antes del matrimonio? Me digo yo, ¿no? ¿Alguna cosita? ¡Marilena, oye! ¿Le dijiste a tu papá a tiempo? ¡No! ¿Está bien? Mira a tu hermana con la cara de bailar Pero si habiendo tu hermana, el hermano de él Ok, perdón Jaime Ok, ¿cómo te pidió un matrimonio? Fuimos a comer, me dijo, ya vamos a comer Un plico meses, vamos a comer Una cena romántica Y ya cuando empecé a caminar más allá, empecé a ver todo este camino De pétalos rojos Que venía de la puerta de la casa Hasta aquí pasada Y estaba en la mesa toda con rosas Flores, pelitas Todo, y sobre un peluche Con una cadenita Y un anillo ¿Y eso lo pensaste tú o te ayudaron? No, lo pensé yo. Todo el día fuiste así Porque una de las cosas que a mi toda la vida me ha llegado de ti Es lo perseverante que eres en todas tus cosas O sea, desde que tú saliste en televisión Yo dije, ¿quién es ese peladito? Claro, exacto Pero no sabes lo que es ese peladito, me dijeron Es cosa seria Pero tú por donde mira, pone Pero tú por donde mira, pone Pero tú por donde mira, pone Donde pongo el hijo, pongo la bola Donde pongo el ajo, pongo la arena Mira, donde pone el ajo, pone la bala ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer en la vida? A mi me encantaría poder trabajar fuera del Ecuador Siempre lo he dicho Y tuve ofertas tres veces ¿A donde? ¿Donde te ibas a ir? A Univision y a Yacira Pero tiene que haberte dolido el alma cuando le dijiste que no a Univision O sea, no puedo por visa de trabajo, te querías morir No, 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 yo nunca les dije que no a ellos ¿Entonces? Cuando fue a la Univision, entramos en una decisión final Estábamos un colombiano y yo Y ellos no tenían, porque ellos les asignan cupos de visa de trabajo Exactamente, entonces bueno, la primera vez me sentí muy mal Ya las otras tres veces ya como de... Y cuando él se siente mal por esas cosas de trabajo, Marilena, ¿tú qué haces? Me imagino que él te va a decir O sea, fue el día que... Sí, pero... Que perdió Barcelona, el campeonato, se había sentido pésimo Pésimo Sí, claro ¿Y cómo lo tomas? O sea, ¿cómo lo consuelas? ¿Le sacan los gases? Un poco de chip Exacto ¿Por qué la escogiste a Marilena para casarte? Porque... Fue a primera vista ¿Tú cuando la viste dijiste, me quiero casar con ella? Sí ¿Y ese día? Ese día fuimos y... Él estaba hablando con una de mis amigas Pero tenía cara que él no quería hablar con nada ¡Qué atrevido! Estaba hablando con una de mis amigas ¿Y te gustaba la amiga? No ¡Ah, ya, seguro! Ya, ok, ya, ok Estaba hablando con una amiga Exactamente Y fue la primera vez que me encontraba con alguien que... Estaba como que en el mismo canal que yo Decía, ah sí, yo también Tampoco estoy pasando bien ¿Tampoco quiero estar acá? Ajá, sentemos Sentemos Y ahí fue el click ¿Y tú pensaste lo mismo de él? Que me quiero casar con él Cuando llegue a la casa ¿Ah, sí? A ver, ¿y cómo fue? Eh... Nos sentamos a conversar Y yo le digo No, ¿cómo te llamas? Le pregunto ¿Qué haces? ¿Cuál es su trabajo? Y me dijo ¿Sabes gente de LFBI? Y yo... ¿Y? ¿Y? Ya, sí Como que me empezó a molestar así Digo, no, ya, ¿en serio? ¿En qué trabajas? Y me dijo Googleame ¡Qué pesado! Googleame Ay, ¿qué te parece? Y entonces Pesadísimo Entonces ¡Pesadísimo! Pesadísimo, perdón, pesadísimo Entonces Entonces me googleo Ah, ya Porque cuando alguien no te dice ¿En qué trabajas? Tú dices, Dios mío Es narcotraficante Y te dicen Soy agente de LFBI ¿Te quedas? Claro, claro Exacto, exacto Y entonces Entonces llegué a la casa ¿Tú nunca lo habías visto en televisión en serio? No Pero así La primera vez que yo fui al estadio Barcelona La primera vez que me dijeron que fue un estadio porque no me gusta el fútbol ¡Ay! ¡Dios mío! Por favor No me gusta el fútbol Me llevaron a un estadio, fue un estadio con amigos, todo Con el ex Y yo digo ¿Quién es este tonto que está interno aquí en este solo en el estadio? No, es Jaime Macías Él trabaja Pero se me olvidó Buenísimo Y entonces ya haciendo click en las cosas Me cuesta Oye, tú eres el tonto interno que eres El tonto interno que estabas El tonto interno que estabas El tonto interno que estabas Al mediodín el calor en el estadio Barcelona Y en ese estadio Y en ese estadio Claro Es que él es tan alto Y tú ves a un hombre tan alto Rubio En ese sol Claro En pleno febrero Estábamos en febrero Exacto 22 de febrero En ese sol Es porque me pone la fecha del partido El tonto interno El tonto interno El tonto interno El tonto interno La primera vez que vas a un estadio Eres enfermo tú Claro Y entonces Hubo los penales Y me dijeron No, eso me hacía ir Cero, cero acabo Y los domingos siempre son como dependiendo del partido que haya Eso me parece terrible ¿Cómo vas a hacer Jaime Para poder darle un domingo para tu esposa? Bueno, el domingo no Ya eso está hablando Eso está hablando Pero, pero Hay que ver ¿Qué pasa? El domingo Estamos claros en eso Ok Marielena, gracias por habernos recibido Eres una divina Yo creo Tú sabes que las mujeres realmente es la que hace Las que hace el lugar La que hace el lugar